En el video de hoy les hablaré acerca de las verrugas genitales. Es un tema muy importante porque se estima, primero, que es la enfermedad de transmisión sexual más común, segundo, que cada año aparecen aproximadamente 360 mil casos nuevos y finalmente, que hasta el 80% de las mujeres padecerán verrugas genitales en algún momento de su vida. Inicialmente podríamos pensar que únicamente la importancia es estética, es decir, aparecen las verrugas pero no hay mayor problema. Sin embargo, no se trata únicamente de eso. El problema tiene que ver con que se asocian al cáncer, particularmente al cáncer cérvico-uterino, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres. ¿Qué es? Las verrugas son masas suaves que aparecen en la piel. Estas masas pueden aparecer en diferentes lugares, es decir, pueden aparecer en el pene, en la vagina, en la vulva, en el cuello ulterino y adentro o afuera del ano. ¿Qué las causa? Las verrugas genitales por convención son causadas por el virus del papiloma humano, también conocido como VPH. Existen alrededor de 200 tipos, sin embargo, solamente son 40 los que se asocian a las verrugas genitales, y dentro de estos 40, los que más frecuentemente lo causan son los tipos 6 y 11. Podemos dividir a la infección en tipos de alto y de bajo riesgo. Los tipos de alto riesgo se asocian a cáncer, mientras que los tipos de bajo riesgo únicamente se asocian a la aparición de las verrugas. Dentro de los tipos de bajo riesgo podemos hablar del tipo 6, 11, 40, 42 y 53, mientras que los de alto riesgo podemos hablar del tipo 16, 18, 31, 33, 35 y 39. ¿Con qué tipo de cáncer se asocia? El VPH se asocia a varios tipos de cáncer, como el cáncer de pene, de vagina, cérvico uterino, de ano, de boca, de garganta y de lengua. ¿Cómo se transmite? Si bien normalmente pensamos que únicamente se trata de relaciones sexuales que implican penetración y eyaculación, la realidad es que no se necesita ninguna de estas dos cosas, es decir, realmente se transmite por contacto piel con piel, es decir, piel con verrugas o con infección, en el caso de portadores asintomáticos, con la piel de un paciente sano, y esa es la manera como se transmite, por lo tanto no se requiere ni eyaculación ni penetración. Es importante mencionar también que existen los portadores asintomáticos. Los portadores asintomáticos son pacientes que tienen la infección y que la transmiten, pero no presentan ninguna verruga. Es mucho más común que los hombres seamos los portadores asintomáticos, sin embargo, esto no nos exime de padecer en el futuro una infección, verrugas o incluso algún cáncer asociado al VPH. ¿Qué síntomas dan? Además de la aparición misma de las verrugas, estas pueden provocar dolor en algunos casos, comezón o prurito y, si se rascan demasiado, sangrado. Como mencioné previamente, en algunos casos no dan ningún síntoma, porque son portadores asintomáticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si bien el diagnóstico es eminentemente clínico, en algunos casos se puede apoyar de biopsias de piel o de PCR. Un dato esencial para el diagnóstico es que las líneas cutáneas no atraviesan la superficie de la verruga. Y otro dato importante es la presencia de un puntilleo oscuro, que se asocia a capilares trombosados. En raras ocasiones puede necesitarse una biopsia de piel, particularmente cuando hay una duda diagnóstica con alguna otra enfermedad de la piel. Si bien normalmente se trata de lesiones benignas, en algunos casos se puede utilizar PCR. El PCR nos sirve para diferenciar los tipos de alto y de bajo riesgo, es decir, nos dice es el tipo 1, es el tipo 2 o es el tipo 3. En los hombres no es una prueba muy frecuente, sin embargo en las mujeres puede asociarse, en algunos casos, de resultados alterados en el papanicolau. En otros casos puede hacerse antes la colposcopía. ¿Cuál es el tratamiento? Se estima que hasta el 90% de las verrugas desaparecen los primeros dos años, con o sin tratamiento. En el caso de lesiones persistentes pueden utilizarse tratamientos tópicos. En este caso pueden utilizarse tratamientos como ácido acetilsalicílico, que son irritantes, podofilina. Normalmente no se utilizan de primera línea al menos porque la piel genital es muy sensible y en el caso de quemarse de alguna parte que no tenga verruga puede ser muy doloroso. También se pueden utilizar moduladores inmunes como el imiquimod. El imiquimod tiene la ventaja de que no duele, simplemente es una crema que se pone sobre las verrugas, pero tiene la desventaja de que es un poco caro por una parte y además tiene la desventaja de que requiere un tratamiento prolongado, de semanas a meses incluso. Finalmente tenemos las terapias destructoras, que son modalidades como la criocirugía, el láser, el curetaje y la electrocauterización. Estos tratamientos tienen una alta tasa de éxito y pueden requerir pocas sesiones para quitar las lesiones, sin embargo su precio suele ser bastante alto en algunos casos. Contados casos complejos pueden requerir la combinación de terapias destructoras con terapias irritantes, por eso es tan importante que en caso de que tú las presentes acudas a valoración con tu médico. ¿Cómo puede prevenirse? Inicialmente puede prevenirse al utilizar métodos de barrera como el condón, sin embargo como les mencioné previamente al tratarse de una infección por contacto piel con piel, no necesariamente reduce al 100% la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto tenemos otra estrategia que son las vacunas. Estas vacunas normalmente se ponen a niños y niñas de 11 años de edad dependiendo del país y potencialmente se ponen antes de iniciar su vida sexual precisamente para evitar la infección. Cuidan contra diferentes tipos, normalmente contra los tipos más comunes de alto y de bajo riesgo, es decir los tipos 6 y 11 de bajo riesgo y los tipos 16 y 18 de alto riesgo. Actualmente existe una vacuna llamada Gardasil 9, esta es la vacuna más avanzada que como su nombre lo menciona protege contra 9 tipos de este virus, es decir 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Como puedes ver las verrugas genitales son un padecimiento muy frecuente con un diagnóstico relativamente sencillo y un tratamiento efectivo. Sin embargo en muchas ocasiones puede ser difícil su tratamiento porque se asocia a portadores asintomáticos y entonces tenemos pacientes que no se tratan pero que si transmiten la enfermedad. En términos generales diríamos que su importancia es estética pero principalmente es importante por su posibilidad de causar cáncer. ¿Tienes alguna pregunta referente a este video o te gustaría sugerirme algún tema médico para hacer un video en el futuro? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios, yo soy el doctor sin doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!